Información reciente. El club Alianza Lima acaba de confirmar esta noticia triste que afectará a nuestro plantel blanquiazul. Dos de los mejores jugadores de nuestro equipo estará fuera del próximo partido contra Cienciano, esto le está causando muchas preocupaciones a nuestro técnico Mauricio Larriera, que ya está pensando en un gran cambio para este próximo encuentro. Saludos a toda la increíble hinchada blanquiazul que siempre está al tanto de las novedades de nuestro amado Alianza Lima. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es que dejen su me gusta en este vídeo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle sobre el club más grande del Perú. Si aún no te has dejado tu me gusta a este vídeo y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el club del pueblo. Deja tu me gusta ahora para no perderte ningún contenido relevante. Hablemos del desafío que enfrenta nuestro entrenador Mauricio Larriera en su búsqueda del tricampeonato. Las lesiones han vuelto a ser de las suyas en nuestro equipo. En el emocionante encuentro contra Sportuan Cayo, tres de nuestros jugadores salieron con molestias, y estas lesiones están afectando los planes de Larriera de cara al enfrentamiento del domingo contra Cienciano en Cusco. Nuestros guerreros Brian Reina y Cristian Cueva, lamentablemente, no estarían disponibles para el choque en el Cusco debido a sus lesiones. Además, Hernán Barcos también resultó afectado, aunque hay noticias positivas sobre su recuperación. Las lesiones están presentando un verdadero desafío para Larriera mientras arma su once titular. Pero no todo son malas noticias. En medio de estas preocupaciones, hay jugadores que están dispuestos a darlo todo por nuestros colores. Aldair Rodríguez y Gabriel Costa han sido convocados para reemplazar a Reina y Cueva respectivamente en el equipo titular. Aunque estas decisiones se están tomando con precaución, confiamos en que nuestros muchachos se recuperarán pronto y estarán de regreso en el campo. Hablemos de uno de nuestros valientes, Hernán Barcos, quien está mostrando signos de mejora tras el golpe que sufrió. Él, pirata, ha estado entrenando junto al equipo y todo indica que estará en la partida contra Cienciano en Cusco. ¿Y cuándo podemos esperar ver a nuestro Alianza Lima en acción nuevamente? El equipo se enfrentará a Cienciano este sábado 20 de agosto, a partir de las 18 horas, en un emocionante enfrentamiento correspondiente a la fecha 10 del torneo Clausura. Y sí, podrás disfrutar del partido en el canal Liga 1 Max, como ha sido durante toda esta temporada. Dejen sus comentarios que es de gran importancia para Alianza Lima. Y una vez más, les recuerdo la importancia de estar suscritos a nuestro canal y de activar la campanita para recibir todas las noticias y actualizaciones frescas de nuestro amado Alianza Lima. Si aún no lo has hecho, no esperes más. Estás a un solo clic de no perderte ni un solo detalle. Vamos, Blanquiazules, juntos apoyamos al más grande del Perú.